Bueno, como hemos venido realizando las inspecciones, vigilancia y control de todos los establecimientos donde se producen ventas de comidas y productos de consumo, hemos llegado aquí a Apoxi en estas visitas y hemos encontrado que definitivamente no cumplían con las condiciones, encontrando hallazgos que van contra de la higiene y contra la salud de nosotros los consumidores de estos productos, por lo cual nos tocó tomar una medida coerctiva definitiva del cierre del establecimiento hasta que no cumpla con las condiciones fitosanitarias con las cuales se establece dentro de la norma. Bueno, encontramos cucarachas en los productos que son de consumo, ya en las cremas, en los conos y en los vasos desechables, por eso tomamos la medida enseguida de incautar todos estos elementos para que no puedan ser utilizados y hacer el cierre para hasta que este establecimiento no haga las medidas restablecientes del plan de mejora. ¿Quiénes son las personas que le acompañan en este momento? Hoy todos los profesionales del equipo de saneamiento ambiental, el coordinador, el doctor Jorge Alfredo Lacudir y todo su equipo de ingenieros ambientales y ingenieros de alimentos. Gracias.